Muchachos en esta curva acabamos de sufrir un accidente, acá está la huella de nuestra caída Mira no llevaba ni rodilleras, la mano se me ha lastimado Pero estos sliders que se mandan a hacer no es por gusto, mira como la ha comido Su protector de manos, imprescindible, mi mano derecha está bien, mi izquierda es donde ya me agarré para el otro lado para evitar caerme El protector de acá adelante Algunos ponen mi slayer atrás porque yo tengo esta perilita para poner bulto, que también se ha lastimado Claro el tubo de escape también poco Viene como una copilota que también se cayó El casco está manchado, después el vitamina es la mano Tengan cuidado y encamina con trocho, no se distraigan